Tienes que irnos a la gente Todos traemos inhibidores Si Hoy Es un vato río del cerro Vamos por el para que haga el palo No cagazón Que llegue el vato para que les tire Abajo, bajo, bajo ya Si, si, si Vamos por el Ok Es un bot ¿Dé? No ¿Qué pedo? A veces por si quieren tirar una granada sea No sepan exactamente a dónde tirarla Guachas Si, si Lo que haces es tirar granada Más traía el vato No se, estamos haciendo una roja No Y si va a decir Pa que vergas Si, ahí está Si pues ahí es Pa que vergas les tire pues Ese es el objetivo pues Es la moraleja del día de hoy O juegues con el karma amigo Si, si pues Si, si pues Si, si pues Si, si Si, lo está metado a la madre Pa que eso? Pero pa que les tire la verdad? Jajajaja No 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 No